Everybody don't know how we are, by me I will never sell your whole thing up, buddy Anything you need, you wanna sell me, I'll be Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real, yeah El amor que sentimos tan real Lo protejo de toda la oscuridad Yo lo libre de toda la maldad Que no pase por la necesidad Cuando tú me necesitas y amas Y yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Que es ese es la luz Que es ese es la luz Cuando se puso mal Me miro, me miro, me miro, me miro 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 Te levantaré sin que tú me lo pidas hasta la otra vida Que al igual que yo yo sé que tú también a mí me cuidas Cuando tú me necesites llamar Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Cuando tú me necesites llamar Que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti A buenos amores Se siente tan real Cuando me miro Se sintió tan real Aunque no es amor Se siente tan real Cuando me miro Se sintió tan real Se siente tan real Cuando se vio sobrar Me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro Mami do, mami do, mami do, mami do, mami do Oh yeah, mami do, mami do, mami do, mami do Man ha come from days of hungry, hunting, hustling Life was so lovely, nobody never care, dem never love me You come around, come show me what love me I want to tell you, that you got a rider forever If you ride in, stand firm by your side, never slide in No matter what the timing Cuando tú me necesites llamar, que yo siempre estaré aquí No mejor va de mí, para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real If this is not love If this is not love When does it feel so right? Mami do, mami do, mami do, mami do Mami do, mami do, mami do, mami do Mami do, mami do, mami do, mami do, mami do, mami do Oh yeah, mami do, mami do, mami do, mami do ¡Suscríbete al canal!